Así es como vecinos de la colonia Montserrat, específicamente en el pasaje 8, cubren con plásticos los hundimientos que se generaron desde hace más de dos años y han ido acrecentándose con el tiempo y las lluvias. Aquí había un árbol antes, así, y ese se botó, ahí ha de haber quedado ese hoyo, ahí va, y entonces se rompió la tubería de ahí, de ahí está el servicio, ahí en esa ventanita, y esa tubería se rompió. Claro, tenía que ver con los años, tenía que ver, y el agua ahí se va filtrando y filtrando y va avanzando, y eso si no se repara rápido, eso va avanzando, que ya pasó en una casa allá arriba. Nosotros vivimos acá a la par, entonces eso atiende que con la lluvia se vaya haciendo más grande la cárca, el problema es para un ancianito que no vaya a ver todo eso, nosotros hemos puesto plásticos y todo, pero de igual manera puede venir alguien y puede ocurrir un accidente, entonces hacemos un llamado a que tomen cartas en el asunto para que nos colaboren, que nos ayuden, porque si eso se va hundiendo cada vez más. El problema persiste no solo en el pasaje 8, sino también en el pasaje 6, donde se registran hundimientos de aceras. Tenemos hundimiento de postes eléctricos, hemos llamado a ANDA, hemos llamado a CAES, hemos llamado a Protección Civil, se han llamado muchas instituciones de las cuales nadie quiere ayudarnos, nadie ha venido realmente a ver la condición en la cual estamos. Es un riesgo muy grave, muy peligroso, no sabemos qué está provocando estos hundimientos, no lo tenemos solo en una casa, lo tenemos en varias casas, estamos preguntándonos de dónde viene, y lo que se nos dice a nosotros es que lo hagamos por nuestra propia cuenta, que contratemos las maquinarias, que traigamos la tierra, que lo hagamos, esto es profundo, esto es grave, no podemos nosotros realmente en este momento, por nuestra economía, hacer ese tipo de trabajo. La situación la describen como un verdadero dolor de cabeza, hoy en época de invierno y como un completo atentado en un país donde los sismos están a la orden del día. Eso es lo que nos tiene más alarmado, los temblores que han estado habiendo, han aflojado más la tierra, tenemos mucho temor de que las casas se hundan, de que las paredes se vengan abajo. Ellos esperan que una tragedia no tenga que ocurrir, para que las autoridades correspondientes acaten al llamado. Con imágenes de Juana Reaga, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión. Gracias por ver el video.